Con todas las localidades vendidas, arrancó la edición número 25 del ciclo de teatro de Coín. Un certamen que cada otoño reúne en nuestra localidad a las mejores compañías andaluzas y que para el arranque de este año, de aniversario, quiso contar con Síndrome Clown. Los sevillanos han estado presentes en Coín con cada uno de sus espectáculos en sus cerca de 20 años, girando por los teatros de nuestra comunidad. A Coín hemos venido con todos nuestros espectáculos. Es un municipio, como dice mi compañero, que confía mucho en Síndrome, lo que hacemos desde hace 20 años. Y nos faltaba justo tiempo, creo, y alguno que otro más, pero casi todos los espectáculos han pasado por aquí, por el festival. Con lo cual, no todos los municipios pueden decir lo mismo, tienen que estar muy contentos. Y nosotros que hacemos 20 años, o sea, que esto quiere decir que nos vamos haciendo mayores. Como veis, es el tiempo, el tiempo pasa para todo el mundo. Pero bueno, muchas gracias a Coín, porque gracias a municipios como Coín y a otros tantos, Síndrome, los Síndrome, podemos cumplir 20 años, que para una compañía de teatro no es poco. Y hablando de años, de efemérides, del paso del tiempo en definitiva, la obra que presentaba Síndrome Clown no podía ser más apropiada, justo a tiempo. Justo a tiempo, una conferencia contra el reloj. Una conferencia contra el reloj que va a empezar justo a tiempo. Efectivamente, porque ya llevamos un rato diciendo que íbamos a empezar dentro de un rato. Esta noche traemos aquí a Coín, como ya es tradición en este festival de humor, este festival de otoño, justo a tiempo, una conferencia contra el reloj. El tiempo, ese gran temazo para el ser humano. Llegar a tiempo, llegar tarde, llegar a tu hora, aprovechar las 24 horas que tiene el día. Todo siempre en clave de humor y con el sello de Síndrome Clown de siempre. El ciclo se iniciaba de la mejor de las maneras posibles y desde el área de cultura se recordó que aún quedan dos citas más con las compañías, cinco huellas y el espejo negro. El próximo viernes, siguiente oportunidad de ver teatro de primer nivel en Coín. A punto de comenzar el ciclo de teatro que este año cumple su 25º aniversario y muy contento porque empezamos con Síndrome Clown, con su obra justo a tiempo y bueno, pues desde que se anunció las entradas agotadas y eso es pues un símbolo de que en Coín pues hay mucha afición al teatro y que tenemos que seguir en esta línea. También pues animar que aparte de hoy tenemos dos obras más para disfrutar en esta Casa de la Cultura también de una excelente calidad y bueno, pues el ciclo de teatro, esta edición igual que todas las que se preparan con mucho cariño y trabajo pues tienen gran calidad y yo animo a los vecinos y vecinas de Coín a que disfruten de todas las actividades culturales. Según la última encuesta, los españoles vemos una media diaria de cuatro horas de tele al día. ¿Cuatro horas al día viendo la televisión, compañero? ¿Y mirando el móvil cada tres minutos? ¡Me faltan manos! ¡Me faltan! ¡Me faltan!